Seguimos con reviews de productos de Padel y esta semana seguimos con toda la colección de zapatillas ASICS para 2018. ASICS continúa un año más sorprendiéndonos con los nuevos modelos para jugar a Padel, todos ya disponibles y donde la gama alta trae muchas novedades que te van a enamorar. Vamos a comenzar por la gama alta de ASICS. Primero tendríamos las GELSOLUTEON SPEED en dos colores, en gris y en azul. Las azules están chulísimas. Esta zapatilla ya la conocéis todos, una zapatilla muy ligera, muy rápida en pista y que incorpora todas las tecnologías de ASICS. PHF, que es la espuma de dentro que se amolda el pie, el P-WARD, que son los refuerzos laterales, flexible fit para una mayor comodidad y suela clay dividida en dos partes. Además de incorporar el GEL DELANTERO y el GEL TRASERO. La segunda opción, aunque para mí sería la primera opción, serían las VELA 6, que esta temporada se han rediseñado por completo. Esta es posiblemente, en mi opinión, el mejor modelo que tiene ASICS para jugar a PADEL. Incorpora la suela clay que tanto nos gusta, además de incorporar los tres puntos de pivotaje, GEL DELANTERO y GEL TRASERO, P-WARD LATERAL y la gran novedad de este año es el tejido MES de toda la zapatilla. Es el nuevo tejido que ya vimos la temporada pasada en las Lima y que aparte de no tener costuras, flexa muy bien y son muy cómodas. Y sobre todo, deja transpirar el pie. Sin lugar a dudas, ASICS ha acertado por completo. La tercera opción, tendríamos las nuevas Lima en color amarillo fluor, espectaculares. Seguimos con el mismo diseño del año pasado con el tejido MES en todo el LAPER, al igual que las VELA 6. Es una zapatilla muy similar a las VELA, pero está más estilizada y la suela viene partida en dos partes. Generalmente más enfocada para jugadores que tengan un juego muy rápido. Sería una zapatilla híbrido entre las VELA y la Solution Speed. ¡Nos encantan! La gama alta la vamos a cerrar con las nuevas HELL COURT SPEED, la gran novedad de ASICS para 2018 y que va a dar mucho que hablar. Se fabrican en dos colores, en negro y plata, y en azul y amarillo. Suela clay dividida en dos partes con un refuerzo en la zona central, que hace que sea una zapatilla muy estable. Sigue por el camino de las VELA y las Lima, ya que no llevan ni una sola costura. Pero además mezcla el tejido MES con una malla, lo que hace que se ajuste el pie a la perfección. Es muy cómoda, muy flexible y sobre todo el pie te va a transpirar a la perfección. Yo creo que esta va a ser una de las zapatillas que van a dar mucho que hablar este año. En la gama media de ASICS tenemos tres modelos, las Resolution 7, las Challenger 11 y las Exclusive 4. Las Resolution 7 se fabrican en dos colores, en grises y otro modelo con degradado en amarillo y azul. Aquí tenemos muchas características de la gama alta de ASICS. Gel delantero y gel trasero, refuerzos traseros, P-WAR que refuerza el lateral, PHF que es el acolchado interior y es una de las zapatillas más cómodas que tiene ASICS. Luego tendríamos las Challenger 11, que serían muy similares a la Resolution, pero la diferencia principal es que este modelo no lleva el refuerzo trasero. Se fabrican en colores amarillos con azul y otro en negro con plata. El último modelo de la gama media tendríamos las Exclusive 4, que se fabrica en colores amarillos y azules. Incorporan tanto gel delantero como trasero y la suela Clay viene dividida en dos partes, con lo que se reduce considerablemente el peso. La principal diferencia con el resto es el tejido que usa en todo el upper, que está realizado con una malla en cruz, lo que hace que sea una zapatilla muy flexible y muy cómoda. Por último, tenemos la gama más sencilla de ASICS, pero igual deficiente si la comparamos con el resto de marcas. Esta gama de zapatillas se puede equiparar perfectamente a las gamas medias y altas en otras marcas. Los modelos que tenemos serían las de E-Kate en colores negros y amarillos y la Game 6 en colores azules y amarillos. Por supuesto, también tendríamos nuestras favoritas, las Gel Paddle Pro 3, que se fabrica en colores blancos y otro modelo en azul y amarillo, como el resto de la colección. Las de E-Kate y las de E-Kate, si os fijáis, llevan suela Clay dividida en dos partes con dos dibujos diferentes, mientras que la Gel Paddle Pro 3 incorporan la suela en una única pieza y con un dibujo único. Esta sería nuestra favorita al llevar la suela clásica de espiga de ASICS. Con lo que respecta al upper, apenas hay diferencias. Las Game 6 y las de E-Kate sí que llevan un tejido más flexible y transpirable, pero por lo demás es una cuestión más de gustos y colores que de características técnicas. Cualquiera de los tres modelos son un primer precio en ASICS con una calidad excepcional. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.